¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Haciendo Buena Letra, este espacio con autores y autores de Planeta. En este caso tenemos un invitado de lujo, Martín Coan. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para hablar de la obra de Walsh, ¿no? En este caso, dos libros esenciales. Un libro que son tres novelas cortas, ¿no? Variaciones en rojo. Y después un libro que abrió un nuevo capítulo de literatura como es Periodismo e Investigación como Operación Masacre, ¿no? ¡Gracias!